Según un estudio de una universidad, el 20% de las personas alguna vez tuvo sexo con un amigo. Y de quienes lo experimentaron, la mayoría reconoce que la amistad mejoró. Hablamos con gente en la calle y con famosos de esta peculiar relación. ¿Quién no lo ha hecho con una amiga y un amigo? Todos los que nos dicen estadísticamente, no lo creemos. Mi novio era mi amigo. Yo la verdad no tengo esa mentalidad. Cagó la amistad para siempre. Tengo que estar muy caliente para que se ponen los... Amigos con derecho a roce en esta nota de Caiga Quien Caiga. Primero te debo decir que me metiste en un lío porque mi papá vio la nota que me hiciste en donde hablábamos de un temita para él. ¡Tu papá me vio trabajar! ¡Ay, papi! Que tu papá pensaba que vos eras virgen. No, bueno, no importa. No quiere que hable del tema. Eso no puede ser real. Bueno, ¿qué querés que te diga? Hablalo. Puedes pensar que... Charlalo con él. Bueno, disculpame por el bret en que te metí. Te perdono. ¿Vos alguna vez tuviste sexo con un amigo? No, yo pertenezco al otro 80. ¡Qué lástima! No por no haberlo tenido. Digo, porque no te puedo dar información. No creo en eso. Primero que prácticamente no tengo amigos y los pocos amigos que tengo son gays. Creo que siguieron siendo amigos porque no se atrevieron. ¿Qué? ¿Querés que baile yo también? Sí, bailá. Venga, bailo conmigo. Pero no sé bailar. Yo bailo más. Sí, sí, sí. Métele. ¿Vos alguna vez tuviste sexo con un amigo? Sí. ¿Mejora la amistad? Me puse de novia. Cagó la amistad para siempre. ¿Vos tuviste sexo con un amigo? No. ¿Nunca? No, el amigo es amigo. ¿No podrías haber vuelto a ser amiga? No, porque yo no te gargaré cualquiera. No, me daría asco. ¿Asco? ¿Tanto? A ver, es un hombre. Tiene lo que tiene que tener un hombre. Tiene su miembro. Está bien, pero bueno, tampoco voy a estar fijándome en mi amigo. Cuando tengo relaciones es porque realmente la persona no es que, ay, somos amiguitos, me calenté esta noche. Bueno, dale, vamos a entrarle y después mañana seguimos amiguitos. ¿Crees que algo cambiaría después de conocerlo en la intimidad, después de conocer sus genitales? Sí, obvio. Ya no sería mi amigo. A mí me parece que si vos tenés sexo con un amigo, ese amigo deja de ser un amigo ya. Porque hay algo que conocés del otro que ya se rompió. Imagínate que entre dos hombres es más posible lo que se rompe. No me acuerdo, perdí la memoria de lo anterior. En tu caso, ¿has tenido sexo con un amigo? Sí. 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 No. ¿Con una amiga? No. ¿Con tu perro? No. No, no, todavía no importa. Sí, es algo bastante normal. Amigos con privilegios. Siempre cuando hay con amigos, generalmente hay algo ya antes. ¿Hay una base de sí? Sí, yo creo que sí. Mejor que sea un amigo que uno cualquiera, o sea. ¿Cómo se dio? Se dio. Salimos de boliche, estábamos muy ebrios, llegamos a la casa y bueno, pasamos a los besos y bueno, tuvimos sexo. ¿Y él te avanzó a vos o vos lo avanzaste a él? No, él avanzó. No, siempre hombre avanzó. Ah, ¿siempre es hombre? Sí, sí. Todo lo que estoy aprendiendo en estas entrevistas. ¿Tuvo que insistir mucho? Sí. ¿Sos difícil? Digamos que sí. ¿Pero eras particularmente difícil porque era tu amigo o sos difícil? Siempre sos una histérica de mí, es imposible hacer nada con vos. Hice mega histérica, en general. ¿Alguna vez te gustó un amigo? Sí, me gustó. ¿Qué has hecho al respecto? Sí, qué sé yo, he estado, sí. ¿Cómo? He estado, he estado, me he dado besos. Ah, ¿te has dado besos? Ah, estuviste cerca entonces. Pero, sí. Pero, pará, pará, ¿por qué no pasaste del beso al sexo? Que es un camino, nada, lubricado, digamos. ¿Qué sé yo? Porque no, no sé. Creo que no lo haría, tendría que estar en un momento especial, no lo haría. Yo con un amigo, que sé que solo va a quedar en sexo, no tendría nunca sexo. ¿Vos alguna vez has tenido sexo con un amigo? Yo no, te voy a decir eso, no me gusta eso, no. ¿Porque no hablas de sexo o no hablas de tus amigos? Porque no hablas de ese tema. ¿Vos querés crecer en este medio? ¿No vas a hablar nunca de relaciones sexuales? No tiene nada que ver, se puede crecer. Mirá, la Isla Bernard, ha crecido un montón, es una capa y no tuvo que hablar nunca de eso. ¿Alguna vez te atrajo un amigo? Sí, puede ser, sí. Pero ahí ya deja de ser amigo, creo. ¿Vos tuviste sexo alguna vez con un amigo? Me da vergüenza decirlo. Estos son los temas que tenemos que aprender a hablar. ¿Quién es la...? La bolsa. ¿Ya está, qué? Ya está. No, 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 ya. Te podemos dar la bolsa, pero todo el mundo va a saber que sos. Yo la del vestido violeta. Bueno, sí. ¿Terminaste con la relación de amistad? ¿Le planteaste, mirá, no podemos ser más amigos? No, no se lo planteé, pero sí ya me daba cosa contarle cosas que me pasaban a mí. Lo veía de otra forma, ¿entendés? Lo veía como alguien que me gustaba y no como un amigo. ¿Era un amigo que hace mucho tiempo lo deseabas? ¿Esto lo venías craneando? No, no. No venía craneando nada. Una borrachera. Estabas en el suelo. ¿Vos tuviste sexo con un amigo? No. No, desgraciadamente por ahora no. No, la verdad que no. ¿Nunca? No, nunca. ¿Ni lo tendrías? No, porque pienso que se pierde la amistad. Después de eso no se vuelve. Pero te han buscado amigos, me imagino. Y sí, pero no. No debe ser fácil ser amigo tuyo. No, nada. Lo ves con cara de amigo, no con cara de otra cosa. ¿Pero se te han tirado y los tuviste que rechazar? Sí. ¿Un amigo que te haya atraído? Sí, pero no me animé. ¿Sabes que después de eso es imposible volver a la amistad de antes? No, ya está. Ya está. Ya pasaste la línea. Éramos muy amigos, recontra amigos. Se empezó como a dar. ¿Los dos se dieron cuenta simultáneamente que se podía pasar algo más? Creo que él antes que yo. ¿Él te avanzó? Claro. ¿Alguna vez una amiga te calentó mucho? ¿Tenías fantasía con una amiga? Sí, lo has sabido. Más bien. ¿Lo has expresado con una carta de amor? No, no. ¿Una canción? No, una apretada. Ah, de una. Y aparte yo siempre lo cargaba y le decía que tenía el pito chico. Después lo fuiste a comprobar, digamos. No, no lo tenía chico. Como que era muy parecido a vos. Y él... Qué buena amiga eras, ¿eh? No, con la diferencia que vos sí lo debes de tener chico, pero no. Él no. En tu caso, por ejemplo, has tenido una relación que parecía ser fructífera con un amigo y de repente te dabas cuenta que quería avanzarte. Sí. Que quería comerte. Que quería llevarte a un descampado. No, no importa. Que quería avanzarte. Dejémoslo ahí. ¿Y después de eso nunca pudiste volver a rehacer la amistad de antes? No, después seguí. Mejor. Ya te casaste. Tuviste hijos. ¿Cómo lo has resuelto? Me empecé a alejar. Lamentablemente me empecé a alejar y ya no es más mi amigo en el día de hoy. Ahora debes estar viéndote y llorándote. No, ojalá que no. En su cuarto un montón de pósters tuyos. Y es tu mamá de paso, ya que estamos. ¿Qué tiene que ver? Ya que estamos. ¿Y las amigas mujeres alguna vez te generó algo? No. De chiquita siempre jugás con las mujeres. Siempre hay un homofler. O jugás al doctor y una hace de doctor. Yo siempre era como la pasiva. La hacía. Así era una amiga mía que la tenía harta. Hacía de hombre. Y lo que más me gustaba era hacer como que me moría. Y entonces mi amiga me llevaba una cala que tenía en mi casa, en un jardín con calas. Que antes era un elemento de velatorio. Lloraba mucho y me tenía que decir que me amaba, me amaba, me amaba, me amaba, me amaba. Y yo agarraba así y resucitaba. ¿En tu caso se puede decir que mejoró, empeoró o se mantiene igual? No, se mantiene igual. O sea, es más, hasta puede ser que mejore porque te sacás por ahí algo del sistema y después está todo bien. Sos más amigo, sabés que podés salir y no va a pasar nada si no querés. No, no cambió nada. Sigo igual. ¿Volverías a tener sexo con un amigo después de esta experiencia? No tenés ningún problema. No. ¿Aconsejás a la gente tener sexo con sus amigos? Sí, obvio. Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Está bien. Bueno, estás convencido. Sí, seguro. ¿Es terapéutico? Sí. Por ahí eso es bastante común, me parece, ahora en los jóvenes. Esta cosa de ser amigo y después, bueno, tener un poquito de sexo y después seguir con la amistad y por ahí lo fortalece. Me parece que es como una onda más. Yo ya estoy como en la generación anterior. ¿Reincidieron una segunda vez? Voy a salir de esta situación diciendo que mi novio era mi amigo. Lo apuré yo, me parece, un poco. ¿Lo apuraste? ¿En serio? Sí, cualquiera. Más, estás flaco, dejá de hacerme planchar. Estamos haciendo como los que no pasa nada cuando pasa o no. Capaz el pibe me decía, mirá, comiste cualquiera. No, pero hablando de juventud, qué renovada venís en el área pectoral, ¿no? Estoy muy renovada, sí. Renovada, renovación. Hay unos sutien fabulosos y yo me tengo que ir preparando para el personaje que veo. Imagínate, una diva pornozada.